Juan vio una ciudad que no está aquí Juan vio una ciudad O si él vio un trono de oro Juan vio vislumbrar Yo quiero saber todo sobre esa ciudad Rodeando el trono de un mar de cristal Puede haber más ¿Qué podrá ser? Yo quiero ir A la ciudad que Juan vio Nueva Jerusalén Jerusalén Quiero andar por las calles de oro Y quiero correr junto a Ángeles Mil Jerusalén Descansaré a la orilla del río En la ciudad Ciudad celestial Juan vio al cordero junto al león Yo quiero saber todo sobre esa ciudad Juan vio el día más la noche no vio Solo el cordero Dios da nuestra luz Y él vio que alababan al gran yo soy Es digno, digno de adoración Yo quiero ir a la ciudad que Juan vio Nueva Jerusalén 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 Quiero andar por las calles de oro Y quiero correr junto a Ángeles Mil Jerusalén Jerusalén Descansaré a la orilla del río En la ciudad Ciudad celestial Jerusalén 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 Canten en vos triunfar Jerusalén Hosanna En las alturas Hosanna Por siempre Por siempre amén Jerusalén Jerusalén Quiero andar por las calles de oro Y quiero correr junto a Ángeles Mil Jerusalén Descansaré a la orilla del río En la ciudad Ciudad celestial Ciudad celestial Jerusalén 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 Ciudad celestial Es la Ciudad celestial Hola, somos el Cortezo Jerusalén Y queremos invitar al Ministerio Ángel de Bucaramanga A que se unan al Efecto Más Y recuerden poner el hashtag Efecto M Más Adiós 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 Adiós